¿Quién lo lleva a Lebelis? Un aplauso para la chica. ¿Alguien que tiene foto? Por favor, ¿este Lebelis? ¿Cabuelcita Lebelis? El brócoli o el fresco. ¡Epa! Conteniendo vitamina C y A, complejo B, rico en proteínas, hielo y minerales. Y es un agente antioxidante. Aquí tenemos el brócoli por Lebelis. ¡Un aplauso para Lebelis! ¡Eso! Tenemos a Francisco que porta verde, la cadena papa. ¡Un aplauso! ¡Vente Francisco! Pasa por la pastoral, con gra verde. ¡Bien Francisco! Es una buena fuente de mineral, contiene una gran cantidad de magnesio y potasio. ¡Huelpita Francisco! Una huepita rica y antioxidante y aporta la fibra. Esperamos al frente un ratito, continuamos con el vegetal y es la zanahoria.